¡Hola! Soy Sharon Cortés y les doy la bienvenida a mi canal Cocina Bonita. Decidí llamarla así porque una de las cosas que más disfruto hacer es emplatar. Y creo que el 50% del éxito de un plato depende en cómo se ve. A la final, la comida entra por los ojos. En este espacio quiero enseñarles un poquito de las técnicas que he aprendido en este último tiempo, compartirles recetas y también contarles un poquito de la historia detrás de cada plato. Mi idea es que ustedes puedan replicar estas recetas en su casa de una manera fácil, deliciosa y bien emplatada. En resumen, una cocina bonita. Espero lo disfruten tanto como yo. Hoy vamos a hacer pasta. Es una receta que me han pedido bastante, pero va a estar adaptada a uno de mis platos favoritos que es espagueti a la carbonara. Esta vez les voy a enseñar a hacer la pasta desde cero. Hay máquinas con las cuales ustedes se pueden ahorrar muchísimo tiempo, pero yo prefiero hacerlo de manera artesanal, con utensilios básicos que pueden encontrar en cualquier cocina. Los ingredientes que vamos a necesitar para la pasta son harina, aceite de oliva, huevos y una pizca de sal. Para la salsa, a mí me gusta usar esta mezcla de quesos que tiene goda, manchego y parmesano. También yemas de huevo, tocino ahumado, una pizca de pimienta y ajo. Para la decoración, vamos a usar agua, aceite, harina, un poco de tinta de calamar y flores comestibles. Para nuestra pasta, vamos a necesitar por cada 100 gramos de harina, un huevo y 30 mililitros de aceite de oliva. De esta manera ustedes pueden ir aumentando la proporción en base a los invitados que tengan en su casa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preparar un volcán con la harina, de esta manera. Con el bowl se pueden ayudar para crear un círculo en el medio y de esa manera poner los líquidos en el centro, que en este caso van a ser los huevos y el aceite. Y van incorporando los cementos de afuera hacia adentro para que no se les salga líquido. Mientras vamos incorporando nuestra masa, les voy a contar un poquito de dónde proviene la receta carbonara. Existen dos teorías. Una es que en los montes apeninos había unos mineros que trabajaban en las minas de carbón cerca de Roma, habitualmente consumían este plato. Utilizaban pasta al dente, tocino y queso parmesano. Y la pimienta negra simulaba el carbón. Existe otra teoría donde en la Segunda Guerra Mundial los ingleses estaban acostumbrados a comer huevos y tocino. Pero una señora italiana les preparó una pasta al dente con una salsa de huevos, una mezcla de quesos, tocino y pimienta. En lo personal me gusta la segunda teoría porque siento que en tiempos de guerra hubo algo positivo y a través de la comida se unieron dos culturas. La mejor manera de amasar es de esta manera. Utilizan sus dos manos y envuelven la masa así. Esta masa tiende a ser un poquito dura, entonces no se estresen si les toma un poco más de tiempo amasarla y llegar a la consistencia adecuada. Se dan cuenta cuando la masa ya está lista, cuando ponen su dedo y la masa vuelve a su forma original. Una vez que esté lista nuestra masa, debemos ser cuidadosos porque tiende a ponerse un poco dura. Por eso debemos cubrirla con papel film y lo vamos a reservar entre 20 y 30 minutos en el refrigerador. Para empezar nuestra salsa lo que vamos a hacer es sobre las tres limas de huevo vamos a rallar los tres tipos de queso. El paquete que compraron, si es que es ese, van a usar aproximadamente entre 40 y 50 gramos de cada queso. Este le va a dar bastante cremosidad a nuestra salsa. Y vamos a incorporar los quesos con las yemas. Ahora vamos a cortar el tocino en tiritas delgadas. Ahora vamos a picar el ajo. Normalmente la gente se complica al hacerlo, pero de una manera muy sencilla. Lo sacan de la cabeza y con el cuchillo lo plazcan de esta manera. Así la cascara saldrá fácilmente. Y lo vamos a picar en tiritas muy finitas para que quede en corte brunoise, como lo dicen técnicamente. Pero básicamente son cuadritos muy chiquititos. Vamos a empezar a dorar el tocino sin añadir aceite. Y una vez que empiece a botar un poco la grasa, añadimos el ajo. Y una vez que esté dorado el tocino, lo vamos a poner en un papel absorbente. Ahora vamos a hacer nuestra decoración. Esta preparación se llama tuil, que es básicamente un coral decorativo y lo vamos a hacer a base de tinta de calamar. Lo que vamos a necesitar es agua, aceite, harina y la tinta de calamar. Lo vamos a mezclar bastante bien porque la agua y el aceite no son elementos que se tienden a mezclar fácilmente. Entonces debemos mezclarlo con ganas. Ponen un poquito de aceite en el sartén, dejan que se caliente y a fuego medio agarran un cucharón de este líquido y lo vierten sobre el sartén. Deben esperar hasta que todo el agua se evapore y les va a quedar un coral. Deben ser súper delicados al sacar este coral, ya que tiende a quebrarse. No se preocupen si es que no les queda una forma perfecta. El punto es utilizar pedacitos de este elemento para poder decorar. Y ahora vamos a empezar a crear nuestro espagueti. Ya que nuestra masa ya ha reposado entre 20 y 30 minutos, lo que vamos a hacer es partir en dos la masa. Vamos a empezar con la mitad y envolvemos la otra mitad. Escoloramos un poquito de harina en nuestro mesón o en nuestra tabla, donde ustedes lo sientan más cómodo. Y empezamos nuestro proceso de masa. Y la manera más sencilla de hacer esto es empezar del centro y extendemos hacia los lados. Centro y extendemos. Centro y extendemos. Esta parte de extender la masa les va a tomar un poquito de tiempo, pero no se desesperen. De esto va a depender que tan perfecto quede su espagueti. Y obviamente es una pasta artesanada, no debe quedar 100% perfecta, ni se va a parecer a la que encuentras en el súper. Pero te vas a dar cuenta cuando la pasta ya está lista, cuando más o menos se ve un poquito traslúcido. Y puedes ver a través de la masa un poquito tus dedos. Y ahí vamos a poder empezar a cortar. Para empezar a cortar nuestro espagueti, lo que les recomiendo es cortar un poquito los bordes, para que el espagueti quede de manera uniforme. Y vamos a poner un poquito de harina en la parte de en medio. Esparcimos. Y doblamos. Volvemos a poner harina. Y volvemos a doblar. Y podemos empezar a cortar nuestro espagueti. Para empezar a cortarlo, lo que vamos a hacer es más o menos aproximadamente al ojo medir 5 milímetros de grosor, para que el espagueti quede lo más parejo posible. Y empezamos a hacer tiritas, de esta manera. Una vez que tenemos cortado nuestro espagueti, vamos a espolverar un poquito de harina. Y vamos a empezar a separarlos. En una olla ponemos a hervir el agua con un poco de sal y ponemos a cocinar nuestra pasta. Al ser una pasta fresca, vamos a tardar entre 3 y 5 minutos, así que deben estar súper pendientes. Yo le añado un chorrito de aceite de oliva para que no se pegue. Una vez lista nuestra pasta, vamos a colarla y no le pasen por agua fría, ya que la pasta caliente va a hacer que se cocine el huevo. En un sartén ponemos la pasta caliente y ponemos las yemas de huevo con queso que ya teníamos reservado. Añadimos el tocino y empezamos a mezclar los ingredientes. En este momento es cuando rectificamos la sal, no antes. Es muy importante en la cocina en general que la sal se pone al final. Y ahora viene la parte que más me gusta. Vamos a emplatar. Para eso es súper importante elegir un plato que haga contraste con lo que tenemos en nuestra receta. En este caso yo tengo pasta que es amarilla y en un plato negro va a lucir bastante bien. Para eso vamos a usar unas pinzas o, si es que no las tienen, podemos usar un tenedor. Vamos a disponerlo de una manera un poco diferente a la tradicional. Es muy común ver la pasta en una montaña en el centro. Esta vez lo vamos a hacer de una manera lineal. Empezamos a hacer un rollito. Y como los tocinos se quedaron dentro de la olla, con la ayuda de una pinza, los vamos poniendo en el plato. En la parte del emplatado influye muchísimo cuánta creatividad tengas. No hay muchas reglas en esto. Lo importante es que exista un poquito de altura, que es lo que le vamos a dar con estos corales de calamar. Y que también existe un contraste de color y texturas en los platos. Entonces vamos a disponerlo de la siguiente manera. Ahora vamos a poner los pétalos de las flores. Es muy importante que usemos solo los pétalos, porque la flor completa tiende a ser muy amarga. Entonces lo que vamos a hacer es buscar igual, que existe un poco de contraste de color. Y listo. Tenemos nuestra pasta carbonara. Esta es una presentación gourmet, pero si quieren ustedes tener un plato más contundente, pueden añadir más pasta y jugar con los elementos decorativos. Pero estoy segura que este es un plato para sorprender a sus familiares y amigos. Si les gustó, déjenme en los comentarios, sugerencias, si lo pudieron preparar en casa o si tienen alguna duda. Sobre todo suscríbanse y denle clic en la campanita, porque en el próximo video de Cocina Bonita tendremos una receta ecuateriana. Espero que la hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.